En este video te voy a decir cómo empecé mi marca de cuerda Rekinthouse Streams y cómo hice $60,000 en ventas mi primer año. Al momento yo estoy leyendo un libro que se llama Shoe Dog y es como un morro como yo. Empezó una compañía, todos la conocen, se llama Nike. Pues él era un morro como yo, igual empezó, estudió, pero no estaba a gusto con su trabajo y siempre tenía esta idea de vender zapatos porque a él le gustaba, le encantaba correr y esa era su pasión y él quería empezar su propia marca de zapatos. Entonces lo que hizo y lo que me llamó mucho la atención es que él empezó a vender estos zapatos afuera de su carro. Entonces él viajaba por todos lados en su carro y de ahí los vendía y así empezó su compañía. Su primer año él solo generó $8,000 en venta y pues cuando leí esto, esto me animó un chingo porque en mi mente $60,000 no es mucho y sé que otras personas están generando muchísimo más y me estaba comparando con estas personas, pero cuando veo que Nike, una compañía enorme, empezó vendiendo solo $8,000 su primer año, pues eso me motivó un chingo y pues por eso quise hacer este video porque a lo mejor mi cuento los puede inspirar a ustedes para que hagan lo mismo o para que empiecen. A lo mejor tienen una idea y tienen miedo de hacerla, pero ahorita les estoy diciendo que tomen acción porque la neta, si yo no tomara la decisión de dejar de estudiar para dedicarme a vender cuerdas todo mi tiempo y dedicarme por completo a manejar esta compañía, pues yo la neta no sería feliz y tendría ese remordimiento de no haber empezado esta compañía. Y pues antes de que les diga cómo hice $60,000 en venta en mi primer año, quiero empezar mi cuento desde el principio y eso no es un año atrás, sino años atrás porque yo ya llevo varios años intentando hacer algo y algo que quiero que tomen de este video es que a lo mejor no te va a salir en el primer intento, pero tienes que seguir dándole putazos porque la neta vale la pena. Mi cuento empieza cuando tenía unos 8 o 10 años, me acuerdo muy bien que mi papá siempre me llevaba a Los Ángeles y comprábamos cosas por mayoreo y de ahí nos íbamos a parques a vender lo que sea, juguetes a los niños que estaban ahí en los parques o a veces nos íbamos a los swamis y ahí vendíamos ropa, igual juguetes y lo que sea lo que nos pegaba la gana. Pues mi papá, de él aprendí desde muy niño cómo hacer estas cosas, yo no sabía que había un nombre para esto. Ahorita muchas de las personas los llaman entrepreneurs, pero yo no me considero uno. Mi papá, él empezó, él ha sido vendedor toda su vida en México, a esto se dedicaba, él vendía mecates, él viajaba por todos lados de México y vendía sus mecates y a esto se dedicaba, de esto vivía. Y pues la neta admiro mucho eso porque hay muchas personas que no se atreverían a hacer esto. Y también al momento mis papás, ellos tienen su propia compañía limpiando casas y yo creo que esto viene de la familia porque también tengo tíos que tienen sus propios negocios como landscaping businesses, también unos son músicos y agarran jales así. Mi abuelo, él era pintor y agarraba sus propios jales, entonces yo creo que esto viene ya de sangre. Pero así empecé yo, desde niño empezábamos a vender así estos productos en los swamis o en los parques y también desde niño también mi familia tenía un negocio rentando mesas y sillas. Entonces yo crecí viendo cómo hacer negocio y así empezó todo. Ni sabía que lo que estaba haciendo era negocio, simplemente sabía que me gustaba hacer estas cosas y así empezó este amor para esto. Entonces más adelante en high school había una academia que se llamaba e-business y pues allí nos enseñaban todo de negocio como de marketing, cómo empezar tu propia compañía y así. Y en nuestro sophomore year, el segundo año de high school, era cuando todos agarraron toda la clase. Habían dos clases y toda la clase se juntaban y cada alumno tenía que hacer una compañía o una idea de una compañía y al fin de la clase tenían que presentar su idea y toda la clase completa tenía que votar para cuál idea les gustaba más y pues yo presenté mi idea. Mi idea era una compañía de música, la llamé Pandemonium Music y pues presenté mi idea y pues toda la clase le encantó la idea y por los próximos tres años éramos la compañía Pandemonium Music y vendíamos, eran productos virtuales pero de ahí aprendí un chingo de esto y aprendí que esto es lo que a mí me gustaba hacer pero aún no lo miraba como opción de trabajo porque es algo que muchos no consideran un trabajo. Muchos piensan que tienes que ir a la escuela y estudiar y agarrar un trabajo como doctor o ingeniero o maestro o lo que sea y por eso yo nunca vi esto como una opción de vivir de esto yo simplemente lo miraba como un juego a mí me encantaba vender, me encantaba ser parte de esta clase y vender con mis alumnos, con mis colegas y solo sabía que me gustaba hacer esto pero después saliendo de la high school cuando dejé todo y dije pues chinga ahora qué hago y ahí me quedé perdido la neta gasté, no voy a decir que gasté años estudiando porque sí aprendí un chingo la neta aprendí que no me gustaba nada porque tomé clases de cada materia que puedas imaginar tomé clases de film tomé de arte, matemáticas, philosophy y poco a poco iba viendo qué es lo que me gustaba a mí y siempre regresaba para atrás al negocio ok entonces haz de cuenta que tomé todas esas clases y de repente quise cambiar mi materia de estudio porque estaba estudiando para ser ingeniero pero dije no me gusta esto deja estudiar negocio entonces hablé con un consejero de ahí me dice oh pues ya tienes muchas clases ya tienes muchos puntos o units los que le llaman no puedes cambiar de materia tienes que terminar o empezar de nuevo en otra escuela y pues yo no quise terminar yo no quise trabajar toda mi vida como algo que no quise hacer entonces me salí de esa escuela era la universidad de Long Beach y empecé a estudiar en Santa Ana College un colegio y pues mis papás oh mi papá en especial él siempre él es muy creyente en que tienes que estudiar en una buena escuela y graduarte y así porque es lo que él hizo y me vio saliendo de esa universidad una buena universidad y me vio yendo para atrás al colegio y me dice oh pues vas como cangrejo y pues algo que siempre se me quedó pero la neta como te digo no quise vivir mi vida haciendo algo que no quise hacer pero esa fue una de las mejores decisiones que hice en mi vida porque ahí encontré a un maestro se llamaba profesor Doolittle doctor Doolittle la neta un saludo especial en él porque él me inspiró a ver más más allá él tenía un chingo de negocios y aparte él era maestro entonces él sabía de lo que estaba hablando y él te decía de hecho si la escuela era para ti o no es lo que me gustaba de él porque si miraba a un estudiante que estaba haciendo mal o que no le echaba ganas le decía la escuela neta no es para ti si quieres estudia estas materias agarra un diploma rápido y puedes hacer estas cosas y él te ayudaba así y él me miró a mí y yo la neta si era bueno en la escuela pero como le digo no era mi camino entonces él me miró a mí y me dijo pues tú la neta si quisieras tú puedes estudiar puedes graduarte y agarrar tu MBA que es lo más es una diploma más alto para negocios entonces él sí me miraba como alguien una persona de negocios yo creo pero una cosa que se me quedó y se me va a quedar toda su vida es una recomendación de un libro que me hizo se llamaba The 4-Hour Work Week y de ahí empezó todo básicamente en ese libro habla de unas personas que solo trabajan cuatro horas a la semana y que manejan unos negocios sobre internet y pues eso me llamó mucho la atención porque la neta es algo que nunca había escuchado antes y pues en ese libro te enseñaba unos conceptos de cómo podías empezar tu propio negocio y apliqué esos negocios no simplemente leí el libro apliqué estos conceptos y abrí mi primer negocio mi primer idea era vender hoverboards unas patinetas que manejaban solas y quería vender esto porque al momento era lo que estaba vendiendo más siempre miraba anuncios por donde sea por YouTube por Facebook siempre miraba estos hoverboards y miraba pues si otras personas están vendiendo estas cosas yo también lo puedo vender entonces abrí mi propio website no sabía cómo pero igual aprendí todo de YouTube cómo hacer mi propio website lo abrí y en el libro te enseñaban cómo hacer promoción para que gente vea tu website y una de las ideas que mencionaron en ese libro era Google AdWords entonces de ahí empecé y quieren saber cuántos hoverboards vendí solo vendí cuatro y saben cuánto dinero gané de esas ventas cero creo que hasta gasté más en invertir en promoción que generé entonces estaba en lo rojo estaba en lo negativo pero eso no me no me dio por vencido porque miré en mi primer venta es lo que me hizo ver pues esto es posible si pude vender una cosa lo puedo hacer otra vez y otra vez y otra vez y de ahí empezó esta pasión de tratar de aprender cómo hacer esto porque estaba mirando que otras personas lo estaban haciendo y yo quise hacer lo mismo entonces cerré ese negocio porque estaba perdiendo dinero pero siempre se me quedó esa pasión de seguir aprendiendo y seguir aprendiendo mi siguiente idea era vender productos por eBay porque siempre me gusta aprender y estaba tomando este curso de una persona que vendía productos por eBay y estaba generando miles de dólares cada mes y pues dije si él lo puede hacer yo también entonces empecé a agarrar productos de diferentes compañías yo puse todos los productos en mi eBay y pues es la primera vez que que vi un un logro que vi que que alcancé a hacer algo porque estaba generando como entre mil a dos mil dólares cada mes y no es mucho pero eso me dio eso me dio la motivación o la confianza que yo podía hacer estas cosas era nuevo a esto y me salieron unos problemas con eBay porque no eBay son muy estrictos como hace negocio en su website y yo a veces se me olvidaban subir los tracking numbers enseguida que mandaba las cosas entonces me cada vez que hacía eso me quitaban puntos y de tantas veces que lo hice pues cerraron ese negocio y ya no pude vender en eBay entonces de ahí aprendí que si quiero abrir otro negocio no puedo estar jugando con las reglas de otras personas o de otras marquetas si quiero abrir otro negocio lo tengo que hacer por mi cuenta y pues de ahí salió mi siguiente idea era vender un curso de guitarra como requintear chingón y pues ese era mi primer logro actual vendiendo un producto que yo hice y la última vez que chequeé ese producto ha hecho como más de 10 mil dólares en ventas y es es algo que no me cuesta ningún centavo para hacer esos videos ya están grabados es un producto digital en cuanto la gente lo ordena no tengo que mandar nada ellos agarran un email con todos los videos completos y pues estoy generando dinero no es mucho como les digo pero estoy generando dinero mientras yo duermo ya no tengo que hacer nada esto es lo que me llama mucho la atención de esto que puedes hacer cosas si es difícil porque tienes que invertir un chingo de tiempo para hacer estas cosas y para empezar pero ya que tienes todo listo ya todo se maneja automáticamente entonces como les digo de ahí empezó como requintear chingón pero el problema que miraba con esto era que en cuanto vendía un curso ya no lo podía vender de nuevo porque ya ya lo habían comprado entonces empecé a pensar cómo puedo hacer más dinero con las mismas personas que están comprando este curso y pues de ahí salió la idea de vender cuerdas porque dije pues ya tengo ya tengo los clientes si ya compraron una vez ya me tienen confianza me pueden comprar más y pues empecé a pensar qué puedo vender que puedan comprar más de una vez y pues un día normal estaba dormido y de repente me desperté con esta idea de vender cuerdas dije chingado puedo vender cuerdas y pues ese mismo día me levanté y empecé a investigar cómo puedo abrir mi negocio de cuerdas y pues de ahí empezó todo en unos tres días yo creo ya tenía un website ya tenía el nombre de las cuerdas requintazos strings ya tenía todo el concepto ya tenía una fábrica y pues ahí empezó todo y este negocio solo lo empecé con mil dólares es algo que muchas personas tienen el miedo porque dicen no puedo empezar algo porque ocupo mucho dinero y yo ahorita le estoy diciendo que no ocupas mucho dinero simplemente si tu producto no se está vendiendo en cuantidades pequeñas no se va a vender si tienes más producto entonces puedes empezar muy pequeño puedes empezar comprando por mayoreo como unos 20 unidades de cualquier producto y no te va a costar mucho si vendes todas esas 20 unidades puedes comprar más y más y más y así poco a poco vas a crecer en tu negocio entonces no ocupas mucho dinero como les digo empecé con solo mil dólares y en un año esos mil dólares se hicieron en 60 mil dólares y como les digo he estado estudiando toda mi vida por este momento de requintar strings y aquí apenas está empezando el cuento entonces estoy muy como les podré decir estoy muy emocionado para ver que tiene el futuro apenas tengo un año manejando este negocio y pues quiero quiero terminar este video con una oferta si eres como si eres un morro en la high school y también tienes esta misma pasión porque también seguido me llegan preguntas Johanny como puedo empezar me interesa y quiero estoy en la high school pero quiero empezar a estudiar para negocios y ahorita te estoy diciendo que es algo que no tienes que estudiar te tiene que nacer esta pasión para hacer cosas porque conozco unos amigos que desde la high school o también de morros compraban chetos y los vendían y estas son las personas que miro que tienen esta pasión para hacer esto son las personas que ya lo están haciendo no se están preocupando de cómo lo voy a hacer simplemente lo están empezando y están empezando a hacer estas cosas entonces si tú ya empezaste y estás vendiendo cosas en tu escuela o por donde sea y quieres trabajar conmigo pues mandame un mensaje y podemos trabajar algo te puedo dar hasta 50% de lo que tú hagas te puedo vender por mayoría o lo que sea o hasta si tienes preguntas y no quieres trabajar conmigo pero tienes preguntas mandame un mensaje y con gusto te ayudo con lo que sea y también para las tiendas si eres dueño de una tienda y quieres vender mi producto requintazo strings como les digo mi primer año generó 60 mil dólares en venta y no nada más te estoy ofreciendo el producto sino mi ayuda porque otras compañías simplemente te van a vender el producto y a ver cómo lo hagas pero cuando tú trabajas conmigo yo te voy a ayudar con lo que yo pueda en la promoción me puedes enseñar tu website puedes revisar tu website y te puedo decir qué es lo que estás faltando qué es lo que te falta qué es lo que puedo hacer puedo revisar tu social media igual te puedo decir te puedo ayudar con lo que sea entonces no nada más estás comprando mi producto sino voy a ser parte de tu equipo entonces si quieres trabajar conmigo también igual mándame un mensaje por Instagram o por email y con gusto te contesto y pues aquí voy a acabar este video espero te haya ayudado como les digo apenas estoy empezando este cuento mi historia de cómo empezó requintazo strings y pues espero te haya ayudado o te haya motivado o servido de alguna forma si te gustó por favor dale like comparte el video y te miro en el siguiente video later ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!